¡Suscríbete al canal! Las reglas de este mapa, que son tres. La primera es jugar en normal o en difícil, yo lo tengo en difícil. La segunda, no usar trucos, obviamente. Y la tercera, que es que no podemos romper bloques, excepto los que hayamos puesto nosotros. Así que dicho esto, vamos a empezar. Vale, pues lo primero que os tenía que decir era el tema de los vídeos y es que no sé por qué, pero ya al subir un vídeo me lo sube perfectamente, pero no me lo procesa. Siempre se me quedaba en un 95%, probé a dejarlo con el 95% procesado, pero resulta que el vídeo sí se sube, pero no lo envía a los feeds de... bueno, a vuestros feeds. Y entonces, no sé si es porque es un vídeo muy largo, porque era un vídeo de la serie de mods. No sé si es porque es un vídeo muy largo o porque YouTube no me procesa los vídeos, es lo que no sé. De todas formas, voy a probar a subir este vídeo. Si estáis viendo este vídeo es porque es un vídeo muy largo, entonces me tocará cortarlo o algo así. Pero espero que se solucione pronto ese problema, porque ya sabéis que los vídeos de la serie de mods suelen durar como 30 minutos y no quiero cortarlos. No quiero hacer dos vídeos de 15 minutos, entonces espero que se solucione pronto y si no, ya miraría yo a ver qué puedo hacer. Pero bueno, esa era una cosa de las que os quería hablar. Y la otra cosa de la que os quería hablar, bueno, antes de deciroslo, deciros que seguramente el vídeo, pues los tres primeros minutos se han hablado, ¿vale? En los que yo esté comentando. Y los otros tres minutos los pondré música o algo así, por si queréis alguno acabar de ver el vídeo o cómo me paso el mapa. Pero bueno, la otra cosa que os quería decir era que, como ya sabéis, está muy de moda ahora el Icebook Challenge. Pero bueno, el tema del cubo de agua y todo eso. Yo deciros que voy a donar, ¿vale? Pero el reto, quería saber si os gustaría que lo hiciese, que lo estoy hablando con un amigo, era hacerlo en diciembre. Y en diciembre en Salamanca, ya os digo que, como mucho, la máxima suele ser de 8 grados y la mínima, pues, puede estar a lo mejor en menos 2, menos 3 grados. Entonces, no sé, me dio por decirle eso a un amigo mío y nos pareció buena idea. Entonces, quería saber si os gustaría que hiciese el Icebook Challenge. No ahora, sino en diciembre. Sé que, bueno, que quedan 4 meses para diciembre, algo menos. Pero era eso. Deciros que si os gustaría. Y ya os digo, sería el reto del cubo de agua helada, añadiéndole una temperatura de a lo mejor 3 grados, quién sabe. Y eso. Simplemente era para comentaros esto. Y nada, yo aquí me despido, pero si queréis podéis seguir viendo el vídeo. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!